Mis queridos hijos en la fe en Chicago Hace un año que me despedí de ustedes con lágrimas Me despedí de ustedes con dolor Porque eran ustedes que fue fácil Y todavía no es fácil Por cuantos amo y llevo en el corazón Recuerdo tantos años, 38 años de estar con ustedes De bautizarlos, casarlos, presentarlos y enterrar a los muertos Todo eso lo hice Pero Dios me hizo un llamado De venir a estar con lo que ustedes están viendo detrás de mí Este es el pueblo que Dios me ha dado aquí Y doy gracias a Dios que pude dejar a un hijo No solamente un hijo en la carne, sino un hijo en la fe Aunque algunos no entendieron, algunos no entienden Lo importante es que yo entiendo Le doy las gracias por haber cooperado con Niza Y haberlo bendecido y haberlo ayudado y estimulado Para que pueda seguir llevando a esta iglesia en Chicago A nuevos niveles de gloria y de unción Lloro por ustedes para que tengan más discernimiento Tengan más revelación, tengan crecimiento Y que Dios le supla, hermanos, ore por la iglesia en Chicago Bendecimos a esta iglesia, declaramos que esta iglesia Nunca será vencida, nunca será avergonzada Y que Dios hará grandes cosas Y que Dios le va a recompensar por la siembra que hicieron De mí y Minerva en Panamá Y declaramos la bendición Mis hijos en Chicago, les amo, les quiero Son muy importantes para mí, amén Amén